Música Eyyyyy Muy buenas a todo el mundo, guapetones y guapetonas Aquí Vegetta777 en un gameplay comentado De Modern Warfare 3, estoy jugando Al modo de juego este que solo tenemos una vara con la P99 Y si te matan 3 veces te han matado a siempre Bueno ya he explicado muchas veces de que va este modo de juego Tenéis varios vídeos que me han quedado super cookies Ahí en el canal, no voy a poner ningún enlace porque luego es un coñazo A ver un montón de pantallitas por aquí de enlaces Enlaces no se que, enlaces no se cuanto, mata al segundo Bueno el caso, 800 puntos no se porque Quiero hablar de un tema, un tema muy importante Básicamente porque voy a sortear dos códigos De la beta del juego Ghost Recon, Future Soldier Creo que se pronuncia así, así, a fin Creo que se pronuncia a fin Creo que se pronuncia así y si no pues Future Soldier De toda la vida de Dios y parte de Jesucristo El caso, aquí mato, intento acuchillar a unas cajas de cartón Bueno, se me ha ido la pinza ahí, vale El caso, que voy a sortear dos códigos para la beta Que va a salir mañana Bueno, de hecho la podéis descargar hoy Porque yo ya he descargado la mía Porque tengo 3 códigos y evidentemente uno es para mí Entonces, podéis descargar la beta ya Lo que pasa que hasta mañana no estará abierta ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos códigos más Que voy a sortear en Twitter Para lo del sorteo Seguramente aquí aparezca una frase En la parte superior derecha de vuestras pantallas ¿Vale? Que tenéis que mencionarme Y poner la frase esa A partir de las 10 Los dos primeros mensajes que me lleguen Con esa frase al Twitter Mencionándome Serán los que se lleven El código de la beta Así de simple ¿Vale? Entonces, yo estaré aquí salto Y en fin Me matan Así que bueno Estados atentos Yo ya os digo A partir de las 10 Los dos primeros mensajes que me lleguen al Twitter Los primeros tweets que me mencionen Con la frase que tengo puesta En la parte superior derecha de la pantalla Serán los que se lleven el código de la beta Le pasaré tanto la foto como Ay Como el código Por si acaso Para que vean que no hay ningún problema Lo hago por Twitter Porque ahí no hay trampa ni cartón Es decir Ahí hay una hora determinada Y todo el mundo puede ver A que hora he enviado el tweet Para que no veáis que dice Joder, es que se lo ha hecho a un colega O algo de eso ¿Por qué no? Agradecer a Desmond Que dejaré aquí el enlace abajo De su Twitter ¿Vale? En la descripción del vídeo Que me ha dado una de las betas Porque él tiene otra ¿Vale? Entonces me ha dado una Más otra que tenía yo Mía Más otra que tenía Entonces simplemente voy a sortear dos Y mañana subiré La demo Bueno, la demo no Subiré un gameplay Con la beta ¿Vale? Multijugador Así que a ver que tal está Yo la verdad que he visto algunos vídeos Y es flipante Me gusta bastante Así que espero que esté a la altura Mato al último Y nada chicos Simplemente este gameplay Es para anunciar esto Espero que os haya gustado todo Tanto el gameplay como el sorteo Y mucha suerte Un saludo enorme Y nos vemos guapetones Y bueno, no, no es claro También las chicas En fin Chao chicos